Vale, fíjate que ahora vamos a hacer otra vez el tema, este es el compás 58, entonces empezamos con la anacruz arriba como siempre, las notas con vibrato, todo aquí en la mitad superior del arco. Las dos arriba y ahora tocamos todo el solo con una nota suelta, dos notas ligadas, una nota suelta, lo voy a tocar despacio para que luego puedas practicar en casa. Ahora, compás 61, 2 sostenido, todo el compás. El codo lo anticipo y ahora aquí cuerda de re, puedes tocar 0 o 4, como quieras. Preparo el codo. Yo empiezo piano y hago el crescendo. Sol sostenido, pegado al mi, do natural, pegado al si, fa natural, atrás de todo, fa natural, el si adelante, el sol pegado, pegado. Si quieres 0, si no 4, donde tenías el sol está el do, el la, mejor 0. Y ahora el tuti, el sol sostenido con el cuarto de do. Y aquí es mejor subir a tercera posición. Suena más bonito. Bajamos. Y el último solo, el mismo arco que te puse en el sol anterior. Una suelta, dos ligadas, una suelta. Ana cruz arco arriba. Y ahora todo suelto. Y ahora todo suelto. Mismo arco. Suelto. Fa natural. Suelto. Cuarto dedo. Suelto. Y acabamos. Y acabamos. Ta, 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 pam, pam, pam. y ahí terminamos el primer movimiento